Hoy es martes. Hoy es el día de la llamita rosa. Hoy vamos a realizar unos decretos muy especiales para nuestra curación física y emocional. Así que te invito a respirar en profundidad y a visualizar el color rosa. En el nombre de Dios, Diosa, Padre, Madre, Celestial y del Universo, hoy te invoco a ti, amado Arcángel Samuel y a todas las legiones de ángeles que sirven al rayo rosa. Arcángel Samuel, asísteme, asísteme, asísteme. Bendito Arcángel Samuel, te visualizo a mi lado y te pido que llames a los ángeles de la llama rosa para que hoy ellos también me asistan. Arcángel Samuel, irradia la luz rosa del amor divino y de la adoración en mi cuerpo físico. Mi cuerpo físico se encuentra cansado, enfermo, con falta de energía. Arcángel Samuel, irradia, irradia, irradia la luz del amor de Dios en todo mi cuerpo físico que esa luz se impregne a través de los poros de mi piel ingresando a mi sistema expandiéndose por todas las células, átomos y moléculas concentrándose en ellos para purificarlos con el amor de Dios que el amor de Dios se expanda en mis órganos y también en los órganos que pueden estar afectados resplandeciendo, resplandeciendo, resplandeciendo el fuego rosa en cada órgano sanándolo, curándolo, restaurándolo irradia, irradia, irradia el poder del amor en todo mi cuerpo en todos mis sistemas colmame con el amor de Dios para que mi cuerpo sane y decreto yo soy amor yo soy el amor de Dios que sana mi cuerpo físico yo soy amor yo soy el amor de Dios manifestándose en mí yo soy amor el amor que restaura mi cuerpo físico yo soy el amor de la adoración yo soy amor yo soy el amor que revitaliza cada órgano y cada sistema de mi cuerpo yo soy la llama viviente de Dios sanando mi cuerpo curando mi cuerpo el amor también purifica el amor está purificando mi cuerpo llamó el asisteme llamó el flamea 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 la llama rosa en todo mi cuerpo físico restableciéndolo 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 a la salud plena a la energía a la vivificación respiro en profundidad ángeles del fuego rosa ángeles del fuego rosa ángeles del fuego rosa vengan 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 enciendan 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 la flama resplandeciente del amor de Dios en mí cubriéndome por completo para mi protección para mi sanación que ese fuego rosa intenso llegue a mi cuerpo emocional barriendo y limpiando cualquier emoción de tristeza enojo ira frustración lo que sea el fuego rosa limpia purifica por completo mi cuerpo emocional equilibrándolo restaurándolo restableciendo mis emociones para que las mismas reciban la pureza de Dios el amor de Dios visualizo a los ángeles de la llama rosa y decreto con fe y con confianza yo soy el amor restaurador desde el amor me sano desde el amor mis emociones son armoniosas en el amor me envuelvo en el amor me vivifico en el amor me energizo yo soy una yo soy una con el amor divino de Dios yo soy amor yo soy adoración yo soy la llama rosa en acción en mí ahora mismo arcángel arcángel llamó el me asiste los ángeles de la llama rosa me asisten yo soy el fuego rosa yo soy el amor en expansión yo acepto el amor de Dios en mí yo recibo el amor de Dios y yo agradezco porque todo esto ya es atendido te doy las gracias arcángel llamóel gracias ángeles del fuego rosa tengo la certeza de que todo ha sido completamente atendido y así es así es ya hecho está y con mucho amor nos quedamos unos segundos en silencio recibiendo y agradeciendo bendiciones y agradecemos y agradecemos Gracias.